continuamos en el grado de filosofía estamos en la uned y estamos hablando de la teoría del conocimiento la parte primera y estamos abordando el tema 8 la última parte el planteamiento trascendental de can las antinomias de la razón pura formulación de las antinomias como puede advertirse las ideas trascendentales de yo mundo y dios no son otra cosa en este planteamiento kantiano que unas categorías extendidas hasta lo incondicionado en el caso concreto de la idea de mundo debe expresar la totalidad de la serie de las condiciones regresivas de los objetos lo que la razón hace entonces siguiendo su movimiento natural es aplicar hasta llegar a un incondicionado aquellas categorías en las que la función sintética abarca una serie de condiciones subordinadas entre sí por referencia a un condicionado y las cuatro antinomias que surgen de ahí son la antinomia primera se acusa en la aplicación temporal y espacial de las categorías de la cantidad en especial la de totalidad si se consideran los objetos de la experiencia desde este punto de vista entonces una serie sucesiva totalizada ha de estar necesariamente acabada y por tanto limitada en espacio y duración por lo que hablaremos de una tesis el mundo tiene un comienzo en el tiempo y es también limitado en el espacio ahora bien espacio y tiempo son condiciones a priori de la intuición sensible de los fenómenos al ser esto así no podemos negar la posibilidad de otros fenómenos hasta el infinito por lo que la antítesis en la que el mundo no puede tener ni conocimiento en el tiempo ni límites en el espacio y una segunda parte de antinomia es la que surge de la aplicación de las categorías de la cualidad la realidad de un todo fenómeno dado en el espacio la materia tiene por condición racional última la integridad de sus partes divisibles por lo que hay una definición en cuanto a tesis en la que toda sustancia en el mundo está compuesta de partes simples pero consideramos el espacio como forma priori de la intuición del objeto fenoménico entonces el espacio no es divisible en partes simples con lo que hay una antítesis en la que ninguna cosa está compuesta de partes simples y no existe nada simple y una tercera antinomia es la que surge de la aplicación de las categorías de la relación si observamos los fenómenos desde un punto de vista dinámico vemos que las relaciones de antecedente a consecuente son relaciones de sucesión irreversible y determinada perfectamente a esto llamamos causalidad empírica partiendo de esto nuestra razón se ve urgida a afirmar la totalidad incondicional es decir la determinación completa de las series causales a partir de una última causa meta empírica y libre y de ahí deducimos de tesis y antítesis en la que la tesis es la causalidad determinada por las leyes de la naturaleza que no es la única de donde derivan todos los fenómenos del mundo es necesario para explicarlos admitir también una causalidad libre ahora bien esto plantea un problema o bien la causa libre al tener que producir el fenómeno está sometida a unas leyes y a un determinismo con lo que no es libre o bien existe como causa fuera de las series causales empíricas y libre pero entonces es inútil e inverificable por lo que la antítesis es la que no existe libertad sino que todo en el mundo acontece obedeciendo a leyes naturales y otro cuarto punto de antinomia es la que surge de la aplicación de las categorías de la modalidad es contingente lo que puede no ser pero lo que está condicionado en cuanto a su existencia debe depender finalmente de algo que sea incondicionado es decir de algo necesario este ser necesario debe formar parte del mundo pues no es concebible sino como condición última que inaugura en el tiempo las existencias por lo que habrá una tesis y una antítesis de la tesis en la que existe en el mundo ya sea como parte ya sea como su causa un ser absolutamente necesario esto plantea el siguiente problema si este ser está en el mundo formaría parte de los fenómenos y estaría condicionado por otros fenómenos con lo que ya no sería necesario y si es trascendente al mundo como causa exterior cómo se concebiría entonces su acción causal fuera del tiempo al tener que actuar en el tiempo debe pertenecer al mundo por lo que la antítesis es que no existe ningún ser necesario ni en el mundo ni fuera del mundo como causa suya en cuanto a dios alma y mundo diremos que can dice que el sujeto pensante es el objeto de la psicología el conjunto de todos los fenómenos el mundo es el objeto de la cosmología y la cosa que encierra la suprema condición de la posibilidad de cuánto podemos pasar el ser de todos los seres constituye el objeto de la teología así pues la razón pura suministra la idea de una doctrina trascendental del alma la psicología rationalis de una ciencia trascendental del mundo la cosmología rationalis y finalmente de un conocimiento trascendental de dios la teología rationalis can en crítica de la razón pura la solución de can a las antinomias las tesis de las cuatro atinomias satisfacen nuestros más profundos sentimientos humanos y proporcionan una consistencia racional a nuestros valores morales por el contrario las antítesis que no ofrece ningún vínculo con nuestras tendencias afectivas y morales satisfacen más al interés especulativo de la razón que busca el rigor y dominio del pensamiento los filósofos en función de su temperamento o de sus intereses pueden inclinarse bien por la tesis o bien por la antítesis pero lo que corresponde a la crítica de la razón pura es aclarar el misterio de las antinomias para can el problema de las antinomias no está en la experiencia como tal sino en el uso a priori que hacemos de la experiencia esto es lo que él trata de aclarar en los siguientes términos de la primera y segunda antinomia llamadas por can matemáticas la solución de estas que podemos formular en términos de finitud o infinitud del mundo espacio temporal hacia afuera totalidad y hacia adentro divisibilidad es lograda por can mediante la constatación de que en ambos tanto la tesis como la antítesis son falsas quien afirma que hay un mundo infinito en el espacio y en el tiempo hacia afuera o hacia adentro afirma algo que no puede saber quien afirma que hay un mundo finito hacia adentro o hacia afuera o sea limitado afirma algo imposible puesto que el espacio y el tiempo no pueden limitarse y son las formas por las que conocemos el mundo así pues el mundo espacio temporal no es ni un objeto finito ni un objeto infinito sino indefinido en otras palabras es tan solo una idea de la tercera antinomia el determinismo libertad al revés de la extensión o la división cuantitativas que suponen unas partes homogéneas la relación de causalidad se acomoda a una heterogeneidad entre sus dos términos tesis y antítesis que son heterogéneas esta heterogeneidad es posible para can desde el momento en que se puede duplicar la causalidad en un mismo fenómeno de manera que aunque se manifieste como determinación empírica no puede descartarse que al mismo tiempo esté operando en él una causa inteligible esta solución negativa que aquí se da es paralela a la dada por can al problema del nómeno y así puede afirmar entre la afirmación de una causalidad libre en el orden nóménico y la del determinismo más riguroso en el orden fenoménico que no puede hallarse contradicción esta ausencia de contradicción desde luego no basta para demostrar la posibilidad objetiva de causas inteligibles y libres pero deja así una puerta abierta a las exigencias de la razón al plantear el problema de la libertad la tercera antinomia deja pues abierta la posibilidad negativa de una causalidad inteligible y que alcanzaría los objetos empíricos aunque esta causalidad inteligible haya de residir fuera del campo de la experiencia en el orden nóménico nada impide que la sustancia que es de ella portadora pertenezca al mundo empíritu como sustancia fenómeno dice can así el hombre que forma parte del mundo empírico puede suponerse como ejerciendo una causalidad libre y de la cuarta antinomia dice que el incondicionado que la razón exige aquí ha de ser un incondicionado con todas las de la ley o sea no puede pertenecer al mundo sensible como ocurría la antinomia anterior sino que ha de ser un ser absolutamente trascendente al mundo partiendo de este punto de vista can soluciona así la cuarta antinomia la antítesis es verdadera respecto a la existencia fenoménica pues todo ello está sometida a la contingencia y no ofrece ninguna necesidad pero como de lo que hay detrás del fenómeno es decir de la cosa en sí no sabemos objetivamente nada puede suponerse sin contradicción la existencia de un ser necesario en el orden nóménico este incondicionado sería sin duda heterogéneo respecto a su condicionado empírico se deja pues entrever la posibilidad de un ser necesario trascendente puramente nóménico condición universal de la existencia del mundo crítica de las pruebas de la existencia de dios el examen crítico de la cosmología racional nos proporciona el concepto problemático de un objeto posible de ser necesario cuyo estudio constituye el objeto de la teología natural pasa can ahora a examinar esta ciencia para ver las determinaciones que confiere a su objeto hipotético el nudo de toda demostración de la existencia de dios consiste según can en la identidad establecida entre la noción de ser necesario y la de ser absolutamente perfecto ens realisium el proceso natural de la razón es aquí el siguiente primero se convence de la existencia de algún ser necesario y en este ser reconoce una existencia incondicionada luego aplica a tal ser aquel concepto que contiene en sí la condición de toda realidad ens realisium y de todo esto concluye que el ser supremo existe de alguna manera absolutamente necesaria como principio fundamental de todas las cosas ahora bien para que este proceso fuera absolutamente válido habrían de cumplirse dos condiciones una la certeza de la existencia de un ser necesario y dos la certeza de la identidad de ese ser necesario y el ser supremo o realísimo pero estas condiciones no se cumplen sino imperfectamente como se deduce de la cuarta antinomia las pruebas concretas de la existencia de dios se reducen para can a estos dos tipos primero o bien del puro concepto del ser supremo la idea de la razón pura que se extrae su existencia necesaria argumento ontológico y segundo o bien se busca el punto de partida en la experiencia si es en la experiencia de una existencia cualquiera en general será la prueba clásica de la contingencia el argumento cosmológico y si es en la experiencia particular de ciertas características del mundo como el orden la finalidad entonces tenemos la prueba físico teleológica del argumento ontológico diremos que en lo esencial el argumento ontológico equivale a esto la existencia forma parte de los predicados necesarios del ser supremo principio de toda realidad luego este ser existe necesariamente can estima como noto tiempo santo tomás que este argumento considerado desde el punto de vista puramente lógico no concluye de puros conceptos situados al margen de toda relación a la existencia actual jamás se deducirá analíticamente una existencia actual hay flagrante desproporción entre el antecedente y la conclusión así pues el argumento ontológico se apoya en la convertibilidad lógica de las nociones del ser necesario y de ser soberanamente perfecto y concluye sofísticamente al confundir las condiciones del pensamiento con las condiciones de la existencia actual y del argumento cosmológico diremos que éste escapa al sofisma que llevaría a deducir sin más del orden lógico del orden ontológico toma como punto de apoyo la existencia empírica tal como se da en la experiencia y de ahí concluye la realidad actual de un ser necesario y sólo después de haber puesto de este modo un ser necesario como actualmente existente se le identifica con el ser supremo y real y concluye dios existe can encuentra dos reproches que hacer al valor de esta prueba uno hace uso de la idea de ser necesario como si fuese un concepto de un objeto definido y no únicamente como se deduce de la cuarta antinomia un concepto problemático del que no sabemos ni siquiera si se representa un objeto posible y dos que incluso admitiendo la existencia de un ser necesario la prueba cosmológica se funda en un presupuesto indispensable que no es otro que el argumento ontológico pues el razonamiento de la prueba cosmológica es éste toda existencia empírica exige un ser necesario pero el ser necesario es idéntico al ens realisium adiós luego toda existencia empírica exige el ens realisimo en la primera premisa el ser necesario sólo puede aceptarse como límite ideal de la existencia empírica dada es decir como una condición trascendental sin embargo en la segunda premisa se identifica esta condición trascendental con un objeto ontológico el ens realisimo esto no es sino lo que hace el argumento ontológico y es precisamente en ello donde radica su fuerza probativa aparente y sobre el argumento físico teleológico diremos que en lo esencial este argumento consiste en lo siguiente de la unidad de la belleza del orden de la finalidad de los sujetos de nuestra experiencia se concluye la existencia de una inteligencia suprema causa única del universo con can pasemos por alto la dificultad de comprobar la finalidad de las cosas comprobación que no hacemos más que en virtud de la analogía tan legítima y convincente como poca científica establecida por nosotros en el mundo de nuestra actividad personal y el modo de actividad de las causas del mundo supongamos pues un orden intencional impreso en las cosas y una unidad final del universo que podemos concluir inmediatamente de eso todo lo más la existencia de un sublime ordenador o arquitecto del mundo pero no la de un creador del mundo la existencia de un ser al que convendía una perfección muy grande inconmensurable pero no necesariamente la perfección absoluta en la que consiste la omninutu realitatus propia de la divinidad para salvar esta insuficiencia de la prueba fisiológica podría completarse con la prueba de la contingencia pero si es así lo hace presupone la prueba antológica de ahí la afirmación de can de que esta última es la base común de todas las demostraciones posibles de la existencia de dios y dice prueba de dios el bien supremo sólo es posible en el mundo si se acepta una causa suprema de la naturaleza que tenga una causalidad conforme a la intención moral ahora bien un ente capaz de actos según la representación de leyes es una inteligencia un ente racional y la causalidad de tal ente ante esta representación de las leyes una voluntad por consiguiente la causa suprema de la naturaleza si ha de suponerse para el bien supremo es un ente que mediante entendimiento y voluntad es la causa por consiguiente el autor de la naturaleza es decir dios crítica de la razón práctica y el papel puramente regulador de las ideas de la razón aunque para can las ideas de la razón no poseen en absoluto en sí mismas verdad objetiva es decir no pueden prestarse a un uso trascendente sin embargo no las considera como aficiones totalmente inútiles cree que todo lo que se basa en la naturaleza de nuestras facultades debe cumplir un fin que responde a exigencias de funcionamiento mismo de estas facultades por lo que también las ideas trascendentales deben tener un buen uso el cual sólo puede ser un uso regulador el uso pues de las ideas de la razón es sofístico cuando se ve en ellas extensiones reales de nuestro conocimiento o sea cuando se les atribuye un valor constitutivo de los objetos necesarios y objetivos para nuestro pensamiento cumplen sin embargo una función positiva e indispensable de regulación cuando se hace de ellas un uso inmanente valorando el hecho de dirigir el espíritu hacia la meta capaz de proporcionar a los conceptos del entendimiento la unidad y la extensión máxima damos por concluido el tema de la teoría del conocimiento de la teoría del conocimiento de la teoría del conocimiento